Bueno, día número 10, ¿no? ¿Hoy es el día? Sí, sí, sí. No podemos hacer la entradilla afuera porque está de noche, porque está oscura. Son las 5 de la mañana. Nos quedan 3 horitas hasta que llegamos hasta el Torón La Paz, a Torón La Paz, y ya bajada hacia abajo hasta Mutinat. Y nada, tan frío que te cagas aquí. Hemos pasado buena noche, hoy sí que teníamos mantas calentitas y el dolor de cabeza que teníamos ayer a mí ya se me ha ido. A mí por la noche aún tiene un poco, pero bueno, solo le quedan 600 metros, yo le voy a para abajo y he tomado por culo ya mal de altura. Nos vemos luego, ya grabaremos desde allá arriba porque el camino lo vamos a hacer oscuras, así que ya grabaremos ahí en la cima. Esa cima, no sé, eso lo veré. ¡Venga! Vamos a hacer así. ¡Madre mía, qué frío que hace aquí! Tenemos el agua de las plantimploras, está congelándose por arriba. No sé a cuántos grados tenemos, pero a menos 10, seguro. Y todavía por ahí. Está helado aquí. Tomarnos un té y entrar en calor, que la carne está cagada de frío. No las notamos ya. Pero bueno, ha salido el sol por allá, dentro de nada. No hay calor. No es que ahora tenemos luz, pero no llegamos todos con la pila encendida. Está guay, veía esto en la oscuridad, en un camino de tempea, caminando. Nada, no es bueno. Y voy a entrar ahí dentro, que se me están poniendo las manos. Bueno, aquí, con el moco fuera, estamos, ya mi yo, Carmen se ha vuelto a casa. Dice que no quería subir. Claro, la tenemos allá arriba. Bueno, pues a 5.300 o por ahí que estaremos. No sabemos si llegamos hasta ahí. Aquí estamos haciendo un alto en el camino. Ahora que ha salido el sol, estamos medio congelados. Pero bueno, ahora ya se está mejor. Bueno, vamos a continuar. Bueno, voy a guardar esto y luego ya lo grabamos hacia arriba. Bueno, adiós. 5.416. Si no llega a ser por él, aquí no llegamos. Seguro. Our porter, our guide, but our friend, our doctor, everything. ¿Quién ha sido yo el campeón? Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha sido yo? ¿Dedicado a todo con mochila? You must say con mochila. Con mochila. Yeah. Con mochila. Bueno, y mirad las vistas. ¡Oh, qué guapo! Ya estamos. ¡Mira! Tres horas hemos tardado. Desde las 5 de la mañana, que hemos salido de noche, hasta las 8. Pero bueno, ha valido la pena. Ahora ya estamos acá. Estaba la podían desenterrar un poco, que ya se me... No se ve. Bueno, vamos a hacer unas fotos. ¡Vale! Aquí estamos. Los dos lemurs. Los dos lemurs. Cuatro horas y vamos bajando. Y todavía no hemos llegado al pueblecito donde vamos. Queda una hora. Desde aquí vemos el... Parece que se va a campanar. Nos hemos parado aquí. ¿A comernos un campanar? El campanar, yo qué sé. Un plato de arroz o lo que sea. Pero, joder. A ver, todavía estamos a 4.200 metros. 1.200 metros hemos bajado. 1.200, ya ves. Y... Pero por allá, ¿eh? Madre mía, qué bajada. Cuatro horas y todavía no he terminado, ¿eh? Había momentos que era súper chungo. Carmen se ha acojonado, ¿eh? Ya ha habido algunos tramos que he pasado miedo. Tengo que decir que ya me ha salvado la vida una vez. Está a punto de... Se ha caído y si no la coge aquel se va, yo qué sé, 200 metros abajo. Bajaba, pero en un minuto. Pero bueno. Empezamos. Reseña del día 10. Ya veréis como en la reseña del día 12 vais a tener un déjà vu. Me huele a mí que sí. Bueno. Acabamos de llegar a... Muctinat. Después de bajar... O sea, después de subir al Toronla. 5.416 metros. Menos 15 grados. Si se entera mi madre que iba a subir tan alto, le entra un infarto antes de que me fuese. Pero como nos ha puesto ni ni puta, ¿y a dónde íbamos? Sí, mi hijo creo que está en Nepal. Pues sí, mamá, que estamos allá... Tomas por saco. Le envía una foto... Y me dice, ¿pero ese eres tú? ¿No podría estar por el WhatsApp con la barba y todo eso? Nada, que no me había conocido. No, no te olvides. Vale, va. Joder. Cuenta tu, va, lo del paso. Lo del paso. Lo del paso, para mí lo más duro del día del paso ha sido el frío que hemos pasado. Así que hemos salido a las 5 de la mañana. De noche. De noche aún. Hemos desayunado a las 4 y media. Ya ves. Y nada, era de noche, todo el mundo con sus lucecitas en la frente. Y nada, a caminar por la nieve y a mirar fijo por dónde andas para no caerte. No veíamos casi nada. Veía solamente los pies. Bueno, yo lo he iluminado los pies a Carmen. Y era... Íbamos subiendo todos en procesión. Se veían las lucecitas de la gente en el caminito. Están paratulantes. Mirabas a un lado y veías que veías un barranco y tú... Ufff. Muy amedicorante. Y estábamos subiendo, claro, de 4.800 metros del High Camp. Ibas subiendo. Y claro, va a hacer espacio porque no tienes tanta... Nos hemos acostumbrado bien a la altitud, pero te cuesta subir. Empieza a dolerte un poco la cabeza, empiezas a pillar rollos, uy, 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 mal de altura, no sé qué, pero bueno, ha estado bien. Tres horas... Las tres horas hasta subir, hasta que no ha empezado a salir el sol, para mí ha sido la muerte. Casi se pone a llorar. Si le he puesto la mano morada, es que era como si me hubiese pasado un camión por encima. Y Tony, si no pasa res, tenía que coger el pobre ya en la mano y ha empezado así a brotarme hasta que me ha resucitado la mano. Un frío. Y yo cuando he visto el sol me he puesto a correr para llegar hasta el sol y de correr ya me ha entrado ahí una torva y digo, voy a parar de correr. Yo creo que subiría toda la leche para arriba. Y nada, el camino no es que sea complicado, desde el high camp hasta arriba del todo. Pero es que, bueno, son rampas así, va subiendo un zigzag, pero es que claro, está subiendo a tan alta altitud que tiene menos oxígeno, pero aparte de eso es que empiezas a subir y parece que ya estás arriba del todo y cuando llegas a la punta te das cuenta que todavía hay que subir más. Hace un poco más abajo y otra vez para arriba y otra vez para arriba y no había forma de... El proceso de esfuerzo no ha sido. Íbamos despacio. Estás cansado porque... Pero hemos ido siempre con cabeza, siempre subiendo despacio para no tener ninguna sorpresa. Pero bueno, luego hemos subido allá arriba y hemos saludado allí a los que han llegado detrás de nosotros. Nos hemos hecho las fotos, hemos brindado con el Manuel, el italiano. El pobre también iba jodido de mal de altura un poco. Sí, pero hoy estaba mejor todavía. Sí, hoy está bien. Y luego, nada, luego ha sido la bajada. La bajada, tela, ¿eh? Todo lleno de nieve y luego para bajar desde ahí hasta... ¿Cómo se llamaba? ¿Muctinar? Nieve y montaña. Cinco horas bajando, ¿eh? Cuatro horas hasta que hemos llegado a un pueblecito que no recuerdo el nombre. No sé si está por aquí. Bueno, un sitio que hay cuatro restaurantes. Charabu, Charabu se llamaba. Charabu. Cuatro restaurantes juntos. Hemos comido allí. Y luego otra hora más hasta que hemos llegado a Mutinar. Este, Mutinar. No sé si es de tierra, no de tierra. Había unos sadhus allí que hay un templo que se ve que es muy famoso para los indios, para los hindús. Y había, ¿no? Por ahí, ¿cómo estás por el suelo? Yo, pues mira, estamos en India otra vez. ¿No es verdad, eh? Parecía India. Hemos visto. Se ve que al ser muy famoso para los hindús, muy importante para los hindús, hay indios de clase media que sí que se permiten coger un vuelo y llegar a Nepal y ir ahí. Pero claro, con unas barrigas, estaban subiendo allí el indio y la india ahogándose para subir y yo, pues vente con nosotros. Toda la camioneta que nos hemos pegado hasta llegar aquí. Y nada. Está guay, ¿eh? Y más, llegas allí y hay una casa de té. 5.400 metros un día allí con el té. ¿Vivirás ahí, no? ¿Ese hombre o qué? Yo qué sé. El té, tal y como vas subiendo, cada vez es todo más caro. El último té que nos hicimos... 100 rupias cada té. Era una taza pequeña. De normal vale 30 rupias o por ahí. 100 rupias. Y si pedías la taza grande, que el de las Nike, esa de fosforito, se la pidió 160 rupias. Un té. ¿Sabes? Que a veces es de bolsita, que están buenos, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Súbete de ver tú. El té ahí arriba. Hazlo tú. Hazlo tú. Y nada. Che, muy guay. La verdad es que era... Teníamos que subirlo. Si no ya... El viaje era subir hasta ahí. Hasta el Toronla. Toronla. Y nada. Ya aquí se acaba la reseña de nuestra etapa número 10. Os recuerdo otra vez que en la 12 tendréis un déjà vu. Y os recuerdo. Ahora va, para tú. No, no. Bueno. Y recomendable llevar peux, ¿eh? Hostia, la cabeza.